El presidente Enrique Peña Nieto felicitó a las maestras y maestros de México por ser los grandes formadores de la niñez y juventud mexicana. Hoy nuestros maestros deben transmitir los conocimientos, las habilidades y los valores que formen ciudadanos capaces de enfrentar con éxito nuevos entornos y retos, incluso aquellos que hay que decir, hoy incluso no vislumbramos. Debemos pensar no solo en las necesidades de los estudiantes del presente, sino en las capacidades que deberán tener dentro de 10 y 20 años o más para afrontar los desafíos de su tiempo. El Ejecutivo Federal destacó el apoyo de los profesores para lograr la reforma educativa. Hace poco más de cuatro años, los mexicanos decidimos emprender la transformación educativa más profunda de las últimas décadas. No ha sido una tarea sencilla y no hubiéramos podido avanzar en este trascendente cambio sin el decidido compromiso de las maestras y maestros de México. En la residencia oficial de Los Pinos, el primer mandatario hizo una petición a los mentores. Para que no se dejen confundir por los señalamientos que ha habido sobre la reforma educativa. Creo que a todos nos ocupa, a las autoridades y especialmente a las maestras y maestros que han hecho suya esta vocación de educar, el asegurarnos que la educación que tengamos en México sea de calidad. El presidente Peña Nieto recordó los avances que se tienen en el programa Escuelas al 100 y aprovechó para hacer anuncios. Por otra parte, el próximo ciclo escolar iniciará el programa Aprende 2.0, en su primera fase con 3.000 escuelas para apoyar la educación digital, tanto de los maestros como de los alumnos. Sé que los maestros requieren de más y mejores materiales educativos. Por ello, hoy les anuncio que junto con los nuevos libros de texto que se harán acordes con el nuevo modelo educativo, vamos a recuperar algo que se había perdido, el libro del maestro. Finalmente, el presidente dio a conocer que en honor al educador Jaime Torres-Bodet, en quien se inspiró el nuevo modelo educativo, se lanzará el Premio Nacional de Innovación Educativa Jaime Torres-Bodet. Con información de Araceli Rivera, Notimex. Gracias y felicidades en este su día.